Licenciado, yo no lo quiero aburrir con esto. Yo sé que el planteo es recurrente, que siempre vengo con lo mismo, pero la verdad que mi mujer todo el tiempo me dice que soy un infantil, que soy un inmaduro, que tengo que crecer, que el lugar de un hijo tiene dos, que en algún momento tengo que dar respuestas de hombre, y yo ya no sé qué decirle, la verdad que no tengo respuesta para ser... Licenciado, dígame algo, licenciado. Sí, Dieguito, mirá, ya es la hora, la semana que viene seguimos, ¿sí? Compañía, brazo tendido, puño cerrado, Oh, de los arriva, eh, jujua, 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 jujua. ¡Qué pasa!